Hola alumno del sexto grado de primaria del colegio Corazón de María Para iniciar la clase observe esta imagen A ver, ¿qué pueden visualizar en esta imagen? ¿Qué podría ser? Muy bien, el tema de hoy es el pentagrama El propósito es que ustedes aprendan a identificar el pentagrama El pentagrama viene del griego que significa penta Que cinco y grama significa escribir Se dice que es el lugar donde se escriben las notas Notas, ¿qué tipo de notas? Musicales Y todo lo demás, signos musicales Entonces todo esto de acá Viene a ser el pentagrama Y lo que están acá Son las notas musicales O figuras musicales también Ya Así es el pentagrama ¿Tiene un origen el pentagrama? Claro que sí Se dice que se originó a partir de la notación musical del canto gregoriano en la edad media Entonces así se realizaba el pentagrama en la edad media para el canto gregoriano Así era la partitura Así se escribían las figuras musicales también ¿Cómo se compone el pentagrama? Bueno Tiene cinco líneas y cuatro espacios que se numeran de abajo hacia arriba A ver, cinco líneas Uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas ¿Ya? Y los espacios son Uno, dos, tres y cuatro Si se han dado cuenta Siempre la cuenta es de abajo hacia arriba Entonces así se compone un pentagrama El cual ustedes también lo pueden hacer Es muy fácil Ahora, ¿Cómo se utiliza el pentagrama? Pues el pentagrama se utiliza para escribir los símbolos que se representan los sonidos musicales Todas estas líneas de acá, todo esto hasta abajo son pentagramas Y los sonidos musicales son los que están dentro del pentagrama En el cual todo esto se forma ya una melodía Todas esas notas musicales, juntamente con las fibras musicales Entran en el pentagrama y se forma un repertorio musical o un tema musical Bueno, acá se les deja la actividad Muy bien alumnos, eso ha sido la clase del día de hoy